La ordenanza de movilidad sobre la que se regulan los desplazamientos en la ciudad de Burgos lleva un año en vigor. El texto, que trata de implantar un modelo más seguro, amable y sostenible en la ciudad, tiene luces y sombras. Hablamos con los encargados de su redacción y aprobación y con quienes hacen uso de él a diario. Hoy, en Zoom Burgos, transición hacia la nueva movilidad. Esta semana se cumple un año de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la nueva ordenanza de movilidad. Tras años de negociación y casi 450 alegaciones aprobadas de las 675 presentadas, el documento ha puesto verde sobre rojo en todo a lo que a regulación se refiere. Sin embargo, la valoración de este primer año de puesta en marcha no es homogénea. Los titulares de movilidad de cada grupo municipal y quienes velan y representan a los grandes colectivos de la ciudad, peatones, ciclistas y vehículos de movilidad personal, discrepan en su balance. Es un balance positivo, si bien es cierto que entendemos que hay algunas cosas que han funcionado muy bien y otras que se tienen que modificar. Estamos ahora mismo en una revisión por parte del Gabinete de Movilidad y también por parte política para mejorarla todavía más si se puede. Yo creo que los ciudadanos se están concienciando plenamente de esta nueva ordenanza municipal que regula todos los aspectos relativos a la movilidad en el ámbito municipal de Burgos. Lo que hemos visto es que esta ordenanza de movilidad, de movilidad sostenible, no ha servido para los propósitos que quería el equipo de gobierno. Que para el Partido Popular el equipo de gobierno quería ponerse una medalla ideológica sobre la ordenanza de movilidad sostenible, lo hizo de forma precipitada, urgente. Y vemos, por ejemplo, pasar autobuses por un carril 30 a más velocidad de la permitida. Incluso los propios autobuses municipales incumplen la propia ordenanza que ha fijado Ciudadanos y el Partido Socialista. Nosotros lo definiríamos como la ordenanza del retroceso. Realmente para nosotros no se ha mejorado nada la movilidad en esta ciudad. A las pruebas me remito. Todos somos testigos de que no ha habido más que quejas, problemas, manifestaciones, la gente descontenta, pero además la gente descontenta desde todos los ámbitos. Ha sido un año bastante raro con la pandemia, con lo cual es un tanto complicado evaluar exactamente cómo ha ido la ordenanza, porque la movilidad se ha visto totalmente afectada por las circunstancias de la pandemia. No ha solucionado nada. A día de hoy, ¿en qué ha mejorado la movilidad de la ciudad? ¿Alguien me puede decir en qué ha mejorado? Yo creo que ha mejorado mucho. La ciudad, hasta incluso en velocidad, tenemos todavía los 30 carriles 30-50, que no nos hemos metido todavía con ello, porque estamos esperando que nos venga un radar que hemos comprado para que detecte el 30 y el 50, y le queremos poner en unos tramos muy concretos de la calle Vitoria y la avenida Alcid, que son los tramos donde más están estos carriles de 30-50. La ordenanza, aunque audaz, valiente, moderna y comprometida con la movilidad sostenible, nace con una carencia total de infraestructuras para que se pueda cumplir lo que dice la ordenanza y mantener una movilidad y un flujo ciclista correcto en la ciudad, nace con una carencia total de infraestructuras. Ahora, de momento, la gente se está acostumbrando poco a poco. Creo que ha sido una circunstancia que ha venido quizás algo más de golpe y con muchas calles, y no llegamos a coger el ritmo de poner la implantación nueva. Es decir, seguimos todavía con la misma rutina que llevamos. Pues en general es positiva, porque la gente se ha concienciado de que no tiene que ir tan deprisa y hay tramos de la ciudad donde hay que respetar mucho más la señalización. La gente está perdiendo también el miedo a utilizar las carreteras como la calle principal, la calle Vitoria, la avenida del Cid. Siempre hemos tenido una percepción muy positiva de la ordenanza. Ya en su momento la hagábamos, puesto que partíamos de una ordenanza muy vieja, muy obsoleta, y el cambio fue sustancial a mejor, fue positivo. Todo ello sin olvidar que la práctica totalidad del 2020 estuvo marcado por la pandemia de la COVID-19, que sigue haciendo estragos en nuestro modo de vida habitual. Este primer año de la ordenanza de movilidad se ha visto lastrada por el tema de la pandemia. La policía local ha tenido que hacer muchísimos trabajos debido a esta pandemia. Primero fue controlar que toda la gente estuviese en sus casas. Tenemos problemas todavía de que la gente se reúne. Entonces, claro, no están al 100% con la ordenanza de movilidad. Quizás se han puesto menos multas o se han puesto menos sanciones de las que se deberían haber puesto. Nosotros hemos tenido épocas de mucha actuación, mucho movimiento en la ordenanza, pero luego con todo esto que ha ocurrido de confinamientos, pandemias, cambios continuamente legislativos, ha hecho desviar nuestra atención a todo esto. El 2020 tiene que estudiarse o entenderse como un paréntesis para evaluar todo lo que pretendía la propia ordenanza. Y aunque la ordenanza trata de favorecer el transporte público, los usuarios se han reducido casi a la mitad, pasando de 13 a 7 millones. Yo creo que está concienciada en coger más el autobús. Lo que pasa es que ahora con el tema del COVID la gente es un poco más reacia. Pero una vez que pase el COVID yo creo que la gente sí que va a coger el autobús. Tras un año de vigencia, el periodo de adaptación se da por finalizado y el incumplimiento será sancionado. Pero aún muchos creen que aún queda mucha pedagogía para conseguir que se cumplan los límites de velocidad y bicicletas y VMPs hagan uso natural de las calzadas. Tras concienciarse todos los ciudadanos, estamos haciendo que la policía municipal poco a poco vaya imponiendo y haciendo cumplir esa ordenanza de movilidad para todos. Se quiso hablar directamente con la intervención de policía local y eso no ha funcionado. Entonces se recondujo y se ha empezado a hacer una labor pedagógica que la policía se vio claramente que la sanción, la denuncia no arreglaba nada. No se puede pretender que Burgos todos los coches vayan de la noche a la mañana a 25 kilómetros por hora de media. No es posible, había que hacerlo de forma paulatina, con mucha educación, en las distintas personas, con mucha información y había que tratar de hacer una implantación progresiva para ir consiguiendo un modelo más sostenible. Se quiso hacer rápidamente por un motivo puramente de imagen, algo muy propio de este equipo de gobierno. En bicicletas se ha notado positivamente, que la bicicleta ya empieza a coger los carriles de circulación de vehículos a motor y los vehículos de movilidad personal se ha detectado también que empiezan a andarse por la carretera. A mí personalmente a veces también me cuesta descender a una vía donde pasan coches y todavía no está el tráfico realmente y de facto a 30, pero esa es la gran medida. La prueba de ello es que en noviembre esto se implementó a nivel nacional. La ordenanza se adelantó a esta nueva disposición de la DGT. En este caso la ciudad de Burgos fue pionera y avanzó muchas de las cosas que ahora la DGT implanta. No podemos permitir o no se puede sostener que una ciudad viva solamente para el vehículo privado, para el automóvil, porque ni tenemos capacidad, ni el medio ambiente lo puede soportar, ni hace la ciudad vivible. Es decir, necesitamos intentar ese cambio de actitudes, que la ordenanza de movilidad entre todos los elementos está contribuyendo de alguna manera a ello y que poco a poco nos tendremos que ir acostumbrados de nuevo. Este año se tiene que notar que los vehículos circulen a menos de 30 km por hora o 30 km por hora. Muchos usuarios tienen miedo porque los vehículos que se acercan por detrás vienen a más velocidad, siempre crea más congestión en el tráfico y una de las cosas que pedíamos es que se tomara un referente y se empezaran a crear las vías segregadas. O sea, se empezara a balizar esta zona para que el usuario de otro vehículo que aseda a ellas sea consciente realmente de que está entrando en otro tipo de carril. Entendemos que nosotros en el taxi tampoco vamos a unas velocidades en las cuales no podamos respetar el 30 km por hora, lo vamos a respetar y yo creo que se está respetando. De momento no tenemos ninguna infracción ni notificación de infracciones. El mayor peligro para el viandante, para las bicis y para las VMPs es el vehículo motorizado, en general. En los espacios peatonales, evidentemente. La solución no es denunciar las infracciones para que la ordenanza funcione, para que la ciudad se mentalice del cambio que ha habido en temas de movilidad. Es un tema de conciación, de sensibilización, en el que tenemos que participar todos, no solo policía local. Es un proceso, es un proceso en el cual tenemos que estar involucrados todos, sabemos que hay resistencias, que hemos hecho cosas toda la vida y tenemos que entender que una ciudad, para que sea viable y sea vivible y sostenible, pues a lo mejor tenemos que renunciar a según qué cosas en favor de otras y para eso tenemos que cambiar todas las actitudes. En vez de empezar de golpe con todas las calles de la ciudad, unas mil calles, pues ir acostumbrando a un sentido un poquito más corto, es decir, menos calles, en las cuales la gente vaya viendo que tenemos que respetar ese límite de 30 por hora. Que el gran esfuerzo informativo y comunicativo del Ayuntamiento con la nueva ordenanza ha sido y ha estado centrado en sancionar a ciclistas que iban por la zona centro. En cambio, la medida estrella de la ordenanza para nosotros, que ha sido la velocidad 30 en las vías urbanas de un solo carril por sentido de circulación y los carriles bici y algunas ciclocalles, resulta que el incumplimiento de esa velocidad por parte de los coches, eso no se ha sancionado apenas. Del mismo modo que la adaptación circula a diferentes velocidades, el cumplimiento está siendo dispar. El exceso de velocidad en los itinerarios con ciclocarril, principalmente en Calle Vitoria y Avenida del Cid, y el mal uso en el casco histórico, son dos de los incumplimientos más habituales. Ahora mismo lo que nosotros detectamos que menos se cumple es el carril 30-50. Entonces yo creo que eso nos está costando, aunque el hecho de circular, por ejemplo, por la Calle Vitoria y Avenida del Cid, ya estamos comprobando que el conductor no quiere circular por el carril 30, sino se va al carril 50 y anecdóticamente utiliza el carril 30 para adelantar. El tráfico en Burgos es tremendamente respetuoso con las bicis. A nivel general, yo lo digo, esto sí que es una opinión personal, pero yo soy usuario de la bici desde hace más de 20 años en esta ciudad y me habrán pitado, y algunas veces quizá teniendo yo la culpa, cinco veces, seis veces. Bien, creemos que parece que se está cumpliendo. Hubo cierta polémica con la velocidad 30 y especialmente en el transporte público, pero bueno, era un paso que teníamos que dar y más que nada el problema es que se está viendo que en cierto modo el transporte público, el servicio de autobuses, está acogido de alfileres y se está notando que existe dificultad para cumplir horarios por un lado y el límite de velocidad 30. Nosotros no vamos a ir mirando números con un afán recaudatorio ni mucho menos. Es decir, si las personas y los ciudadanos cumplen la ordenanza, pues evidentemente no hay que sancionar. Se sancionará únicamente a aquellos ciudadanos que no lo cumplan, es decir, a los cafres y a los que no quieran cumplir. La gente tiene que ser consciente de cómo tiene que estructurar, tenemos que respetarnos entre todos. Si esto se implanta a base de multas, pues significará un fracaso, pero no de la ordenanza, sino de la propia ciudad de Burgos. Que la gente, bueno, pues se pone a 30 por hora, que es lo que tienen que hacer lógicamente, ¿no? Y se forman atascos, se forma, yo ya he visto gente nerviosa. O sea, me hizo gracia porque la señora Barrión en su momento decía, bueno, es que claro, el ir a 30 por hora, pues también va en beneficio de la salud. Y hay mucha gente que se está poniendo muy nerviosa, que no llega a los trabajos, por ejemplo, por eso, que el boulevard, pues es una vía muy utilizada para ir a los trabajos, etc. Desde las viviendas, ¿no? Y claro, se están produciendo, pues sensaciones un poco desagradables en algún momento. Pero bueno, al final, ¿qué está pasando? Que efectivamente no se está cumpliendo, pues no se está cumpliendo. El que no cumpla, sanción que te crió. Esto tiene que ser así. Era muy necesario que las bicicletas no circulasen por las aceras, porque había muchísima inseguridad por parte de los peatones, había atropellos. Todavía hay incívicos que no lo hacen, pero estamos viendo que la gente está yendo con la bicicleta de una manera más ordenada y ya está perdiendo el miedo, debido a que los coches bajan la velocidad, a circular por las calzadas. Fría miedo por parte de los ciclistas, un poco de falta de adaptación por parte de los conductores y la experiencia de burros con bici es que las ciclocalles pueden ser una solución, como vías ciclistas, pero los ciclocarriles no, porque tienen el contrasentido de que es una vía ultra lenta en una vía general concebida para un tráfico rápido. Es difícil, es difícil acostumbrarse y pensar en el 30 kilómetros cuando realmente, pues igual, estos vehículos, es que hasta te cuesta, es decir, voy a una sensación como que voy parado. También se ha señalado y sancionado en alguna ocasión a conductores de autobuses urbanos por incumplir la velocidad máxima permitida. Los conductores saben cuáles son los límites y saben a qué velocidades tienen que circular. Hay veces puntuales que por las circunstancias, pues un conductor haya ido más rápido por despiste o por cualquier cosa, pero ellos saben que tienen que cumplir las normas, como cualquier otro ciudadano, y así lo hacen en un alto grado. Puede ser a lo mejor algún caso aislado, pero en general yo creo que el 99% de la gente lo respeta y estamos concienciados que hay que hacerlo así, por el bien nuestro y por el bien de todos. Y en un entorno que aún puede resultar hostil, es llamativo el crecimiento de usuarios de vehículos de movilidad personal. Muchas de las personas que se quejaban de estos medios de transporte los han adoptado, o sea, son usuarios. Conviven en el carril bici con los ciclistas, en una relación que no siempre fue bien entendida. El matrimonio de conveniencia por una movilidad sostenible ha llegado para quedarse. Yo nunca hemos tenido ningún inconveniente. El carril bici de Burgos es bastante extenso, está infrautilizado y creo que somos colectivos que podemos estar perfectamente y compaginarnos para trabajar y para hacer avanzar el tema de la movilidad sostenible en la ciudad. El límite de velocidad máxima a 25 km por hora resulta controvertido en los ciclocarriles limitados a 30, porque sitúan al VMP en una clara desventaja y una posible situación de riesgo ante el resto de vehículos. Y ahí es donde vemos un poco de incongruencia el tema de que la vía esté limitada a 30 para el resto de los vehículos y los VMPs tengan que ir a 25 por hora. Otro entorno que no ha sido resuelto y que se estudiará y ampliará es el de las áreas de tráfico restringido, esas calles del casco histórico que permiten el paso de ciclistas y VMPs a una velocidad máxima de 10 km por hora. La calle San Juan, itinerario del Camino de Santiago, se incluirá porque es una ruta para todos aquellos peregrinos que realizan el camino en bicicleta. Hubo como una cierta intención de que las áreas de tráfico restringido fuesen unas y a último ahora fueron otras para que tuviera consenso político la propia ordenanza y ahí en ese sentido sí que es cierto que se podrían revisar algunos aspectos de cuáles deberían ser esas áreas de tráfico restringido y sobre todo una vigilancia y un control exhaustivo a los vehículos que pueden transitar por esas áreas. Lo que más nos preocupa ahora mismo dentro de la ordenanza no es tanto el propio texto sino el desarrollo que ha tenido especialmente en lo que se refiere al decreto de las áreas de tráfico restringido y cómo ha afectado al paso de bicicletas y de vehículos de movilidad personal a la zona especialmente del casco histórico que ha limitado la movilidad en este espacio. Más que para animar y ordenar una nueva movilidad ha servido en cierta medida y muchos ciclistas se quejan de eso para disuadir el uso de la bici. Hay que tratar de avanzar hacia una regulación que por supuesto proteja al peatón pero que no suponga un cierre a este tipo de vehículos que lógicamente también hay que potenciar su uso en nuestra ciudad. Porque no nos parece lógico que se hayan habilitado muy pocas calles y menos las principales de la zona centro del casco urbano basándose en que se pueden crear daños y demás a esta zona. No lo vemos, o sea, ahí entran a diario camiones de reparto, vehículos de todo tipo y los VMPs y las bicicletas no pueden circular normalmente respetando la señalización y los límites. La gente no sabe qué son las zonas de tráfico restringido ni cuáles son ni están bien señalizadas ni en cuáles existe coexistencia con las bicicletas. Nuestro casco histórico supone una especie de tapón en las comunicaciones este o este y lo lógico sería tratar de disponer de algunas calles pero de forma más generosa, por así decir, que con lo que tenemos ahora. Pero no será la única modificación que se apruebe en los próximos días después de un año detectando aspectos a mejorar. Dos de los puntos fundamentales que queremos modificar son punto número uno, que los patinetes eléctricos puedan entrar plegados en los autobuses urbanos y punto número dos, que en determinadas excepciones como pueda ser la avenida Palencia y el boulevard ferroviario, aunque haya un solo carril por sentido debido a esas condiciones de esas rectas tan largas y evidentemente ausencia de peatones pues que los vehículos extraordinariamente puedan ir a 50 kilómetros hora. Bueno, una de las faltas de esas infraestructuras y de ese compromiso con una movilidad ciclista activa, blanda en la ciudad es tomarse en serio los aforos ciclistas y bueno, es que el ayuntamiento no lo hace. Tenemos el famoso cuenta bicis del puente de Santa María otro cerca de la plaza Bilbao, en la avenida La Paz pero eso no se están utilizando esos datos para decir hay más o menos. Defendemos y defenderemos que haya más calles en las que haya más prioridad peatonal tanto para cruce como para estancia y las S28 precisamente, que son las conocidas como letrero azul con un niño jugando en el fondo eso significa que tú puedes caminar por la calzada y cruzarla por cualquier punto porque tiene prioridad. Eso sí, no se impide la circulación de vehículos. La ordenanza sí que blinda de alguna manera las prioridades peatonales en los espacios peatonales pero no llega a un diseño de peatonalidad que es al que aspiramos. Entiendo que haya que tener una normativa pero también viendo cómo es la morfología de la ciudad estudiar bien qué calles se pueden hacer peatonales en este sentido y qué trastorno podría llegar a tener de cara al transporte público y de cara al peatón. Hemos visto que no ha funcionado el hecho de que los usuarios tengan que pedir que los autobuses paren levantando la mano porque sobre todo había gente invidente que tenía problemas pues eso es una de las cosas que se va a eliminar. Puede ser a lo mejor en ciertas partes de la ciudad donde áreas más apartadas o barrios más apartados donde a lo mejor esa ordenanza es un poco de más de estricta cosa que en el centro a lo mejor sí que ahí tiene más sentido. Es el momento de acompañar la ordenanza con infraestructuras que faciliten su cumplimiento con total seguridad. PSOE y Ciudadanos trabajan en aumentar carriles bici mientras desde la oposición y algunos colectivos de la ciudad se recrimina haber implantado la ordenanza sin las infraestructuras necesarias. Si tenemos que estar esperando a que todo esté instaurado no se hubiese hecho nunca y mientras tanto hubiesen seguido atropellos hubiesen seguido problemas en cuanto a la movilidad las cosas hay que hacerlas y si se está gobernando es para hacer las cosas no para dejarlo en un cajón y no sacarlo nunca. Actualmente para que se desarrolle en su totalidad hay que dotar a la ciudad de las infraestructuras necesarias y para ello desde mi concejalía, la concejalía de vías públicas hay dos contratos de carril bici en marcha Uno de ellos se va a firmar el contrato de forma inminente Tanto para bicis como para UMPs se ha regulado antes de proporcionar la infraestructura necesaria La ordenanza está muy bien, su ejecución es regular y desde luego la implementación de infraestructuras es nula Más allá de regulación e infraestructuras desde Andando Burgos reclaman actuar acorde a un plan de movilidad urbana sostenible que si bien existe desde 2018, su relevancia es escasa Lo que cabría es en vez de hablar tanto de la ordenanza empezar a hablar del plan de movilidad urbana sostenible que es al fin y al cabo el documento que regiría la política que quiere implementar el ayuntamiento en la ciudad de Burgos La ordenanza no llega a todo Siendo un necesario punto de partida la movilidad de la ciudad se encamina a una segunda fase de mayor cumplimiento en el que todos quienes hacemos uso de las vías tendremos que dejar atrás costumbres para hacer de la ciudad un lugar más seguro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!